Aquí los famosos y celebridades que siguen una dieta vegana, no comen carne. Paul McCartney no solo sigue una dieta vegana, sino es un activista y defensor de los animales con mayúsculas. Ellen DeGeneres no solo es la culpable de revolucionar el mundo de las selfies, sino que seguramente Ellen también es una de las razones por las que hoy haya tantos estadounidenses vegetarianos y veganos ya que causa una gran influencia en su público. Brad Pitt es una de las estrellas más conocidas de Hollywood, aunque Brad es vegano y lo ha sido durante mucho tiempo, su esposa Angelina Jolie no comparte su forma de vida. James Cameron explicó en una entrevista que la mejor manera de luchar contra el cambio climático es dejando de comer animales. Jared Leto es vegetariano desde que era un adolescente y unos años más tarde cambió a una dieta 100% vegana. Natalie Portman ha sido vegana desde el año 2009 después de leer un artículo con el que se dio cuenta del horrible trato hacia los animales. Pamela Anderson no solo es vegana, sino que también es una activista defensora de los derechos de los animales. Ellen Page se define a sí misma como feminista y vegana. Toby Maguire se convirtió en vegetariano en 1992 y en el 2009 pasó a una dieta vegana. Ariana Grande a sus más de 20 años anunció en noviembre del año pasado a través de Twitter que a pesar de que antes solo comía carne con moderación, había decidido comprometerse a seguir una dieta totalmente vegana. Hasta aquí la información, ahí los famosos que son vegetarianos, veganos. Dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. Antes de que te desconectes, te invito a suscribirte en mi canal. De lunes a viernes habrá videos nuevos relacionados con el mundo del espectáculo. Es el único canal que te informa de manera inmediata de la información de la farándula, reportajes especiales y cosas importantes. Así que suscríbete, ahí donde está la parte de suscribir, dale click y así estarás informado al momento. O bien, si tienes Facebook y quieres que te lleguen los videos, también por supuesto puedes seguirme a través del Facebook oficial Alejandro Z Show. Alejandro Z Show es el Facebook. O bien, también puedes seguirme a través de Twitter en dos Twitter. En uno es mi Twitter personal que es arroba alejandrozradio y ahí te doy follow, sí, y lo seguimos automáticamente los dos. O bien, al Twitter de la página que es arroba azradiofan. Así que ya lo sabes, hay diversas maneras en que puedas estar en contacto con un servidor a través de las redes sociales e informarte del mundo de los espectáculos. El canal exclusivo de información de farándula. Hasta la próxima. ¡Gracias!